¡Muy buenos días! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches amigos y amigas de 30Gamers! En esta ocasión nos encontramos Fenaro y Luis. Y estamos jugando este extrañísimo juego de nombre It Takes Two. Hacen falta dos. Lo estamos jugando en un Xbox Series X. ¿Qué opinas Luis? ¿Por qué este juego? ¿Por qué estamos jugando esto? Más que nada porque ha sido como que muy relevante en la actualidad. Como que sí rompió como que bastantes géneros. Bueno, aquí acabamos de morir humilmente. Como saben, este Fenaro es el güero y yo soy la muchacha de cabello azul de esta marcha. Y estamos jugando It Takes Two porque revolucionó el método de cómo se juegan los multijugadores. O sea, tenía años en el que no había un juego multijugador de pantalla dividida. O sea, yo probablemente que... O sea, Gears 5 se puede jugar por pantalla dividida, pero no es como su fuerte. O sea, ya mucho se basa... Ay, ay, yo me muero y llevas tú a... Este, bueno, lo que le sea, ¿no? O sea, como que mucho se basa en la... No, creo que no. Se basa como que en el juego en línea, ¿no? Entonces, en vez de dar la introducción, vamos a ver si podemos pasar el juego sin morir tantas veces. Es que más bien de lo que se trata un poquito es justamente eso. Que es un juego de... ¿Cómo decirlo? ¿De cooperación? De cooperación en tiempo real. Y en el que estamos los dos aquí en el mismo sofá. Este co-op de coach que le dicen en inglés. Y pues tiene una premisa un tanto interesante. Estos dos sujetitos son los papás de una niña medio psicótica. ¿Qué hace vudú? ¿Qué hace vudú? No, pues lo que pasa es que se van a divorciar los papás. Y este... Ah, yo por voltear también morí. Ahorita, ahorita, ahorita. Se van a divorciar los papás y la niña tiene estos muñecos. Uno de arcilla y otro de madera. De papá y mamá. Y para que no, este... No, no se divorcien. Ella de alguna manera como que le pide a los muñecos que aprendan a trabajar juntos. Y en un momento papá y mamá se despiertan. No me sigas porque si yo me muero también tú. Es que estamos grabando en vivo. Entonces, este... No, no lo sabemos. Sí, de hecho, este... Lo estamos estrenando. Espérate. Ya se pensé que ya lo... Pues apenas. O sea, esa es justamente la premisa. O sea, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Ajá. Para poder funcionar. Y lo que tienen que hacer justamente papá y mamá es aprender a trabajar en equipo. A ver, bájate. Bájate. A ver. O sea, ya cambiaste el... Ah, ok. ¿Para dónde va la sopa? Esta madre. Este... Tengo que aprender a trabajar en equipo. No, mírate, no. No, sí. O sea, si te pueden... Si te metes ahora vas a salir de este lado. A ver. Ah, ya. Y ahora haz algo ahí. Tenemos que aprender a trabajar en equipo justamente así como están viendo. Para que pues todo funcione, ¿no? Y entonces, mientras nosotros aprendemos, pues la familia... Está bien lococho en esto. Pues los papás van aprendiendo, ¿no? Y pues sí, es que está muy divertido. Tiene unas situaciones bien raras. Ajá, medio random. Sí, prácticamente son los papás que ya están hartos el uno del otro. Ya se odian. Ya se quieren divorciar. Y en base al voodoo que hace su hija, pues están aprendiendo a sobrellevarse, ¿no? Y... Ah, caray, ¿a qué cómo le hago para que pase esto? Ah, pues mira, empuja. Ándale. De otro lado, ¿no? Como para hacer este... Ándale. ¿Ya lo habías alentado? Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¡Muérete! Y este... Está... Está padre. Dale, carnal. Dale, sí, ma. Ah, pues... No, por debes de correr allá. Allá, allá, allá. Corre allá. Ah, allá, allá, allá. O sea, presiónale. Súper sincronizados todos. Ajá, presiónale. Y vete corriendo para allá. Pues ya me voy a callar. Creo que ya entendieron de qué va. Ajá. No, 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 no. Ah, no. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y pues vamos a ver cómo nos va con esto, porque sí... Está cotorro. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Ah, no, no puedo soltar hasta que tú te agarras. Ahí está. Y creo que... Y ya. Ahí está. A ver, vámonos. Vámonos. También, a pesar de la dificultad del juego en sí mismo, está bien, está el hecho de que yo soy medio disléxico para los controles de Xbox. Entonces me dicen, este... Sí, no sé cómo te vas a morir. Ahí voy, ahí voy. O sea, no sé por qué no se pueden poner de acuerdo en... En dónde están los botones de los controles, ¿no? Ajá. Aquí, aquí hacemos la Mega Man X. La Mega Man X-iña. Y digo, está... De hecho me está gustando, este... Me gusta que el juego está como medio... Medio fluido. O sea, a pesar de que es la... O sea, es pantalla dividida, estás cargando dos partes del mapa al mismo tiempo. O sea, con B ahí. Ajá. Este... Me gusta que los cuadros de... Por segundo no se... No se alentan, ¿sabes? O sea, como que el sistema de juego es muy fluido. Eso es lo que me gusta. Además, como de que... Pues cuántas veces hemos muerto, ¿no? Ya hemos puesto ya como 15. Y hay un responde prácticamente instantáneo. Entonces eso como que le agrada... Como que le agrada, este... Le agrega, perdón, este... Un punto a su favor a este juego, siento yo. Sí, bueno. Bueno, la verdad es que el juego pareciera que inclusive podría correr con menos framerate, por supuesto. O resolución. En un Play 3, ¿no? Y estamos jugando en un Xbox Series. A ver, espérate, ya vi cómo. Sí, de hecho, este también lo pueden jugar para Play 4, para Xbox One. A ver, espero. Este, Play 5, Xbox Series X y... Imagino que también... No, atacarte. Imagino que también para PC. Si tienen Game Pass. Ah, que te vas resbalando, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Este... Obviamente está optimizado para las consolas de actual generación. Pero... Aún así, ellos lo pueden jugar en bastantes... Este... Hay varias formas, ¿no? Así que el que quiera jugarlo, se puede jugar. Me gusta que solamente se pueda jugar de manera, este... Multiplayer. Multiplayer. O sea, no hay forma de jugarlo, este... O no, es bueno y malo. Ay, me molé. Este... ¿Por qué malo? Porque también yo le quería dar como su pasada cuando lo compré. Y este... Y pues no pude, básicamente, ¿no? O sea, me tuve que esperar a que llegara aquí Feanaro y me acompañara a poder jugarlo. Pues sí tenía muchas ganas yo de... Ah... Me chingado. Espérate, hay que hacerlo juntos. A ver, primero uno y después el otro, porque si no, este... A ver. Órale. Vas. Es que lo tenemos que hacer juntos. Porque se pierde, ¿ves? Pero... Es que... A ver. A ver. A ver. Una. Dos. Tres. No, ¿ves? Entonces lo hace uno y luego el otro. Ajá. Pues mira, lo que decía es de que se juega solamente... A ver, va. Inténtanos tú. Que se juega solamente... Que yo voy a hablar y no voy a poder. Ajá. Que se juega solamente así en... En multiplayer. Ahí está. Ahí está. Pues también tiene que ver con que... Pues la verdad es que... Ya esas... Ahí, mira. Estoy bien. Ya esas cosas han cambiado. Cuando lo pusimos, te deja jugarlo en este... En internet, ¿no? Entonces más bien... Pues no quisiste. Sí. O sea, también no quise. Pero siento que también mucha de la magia de este juego es como tener este... Esta... Esta como interacción, ¿no? Que tenemos así de que... Que le brinques, que le brinques. Sí, sí, sí. Yo estoy risa y risa. Pero cámbiale, cámbiale. Ah, ya. O sea, ahí está el botón. Yo estoy risa y risa. O sea, primero... Lo primero va a soltar acá. Ahí está. Ah, ok. No, pero cuando... Ajá, anda el otro. Ahí va. Esta interacción está como que bastante padre. Ahorita la vuelvas a cambiar. No. A ver. Dale, dale. Ahí voy. Una, dos, tres. Ajá. Una, dos, tres. Ahí está. Ay. Salud, salud, salud. Este, a ver. Ahora basta. A ver, ahí voy. Igual nos vamos incondizando. Ajá. Y este... Pues sí, o sea, obviamente... Mucho del... Pero avísame, ¿no? O sea, dos, o sea... O sea, una, dos y tres. Ajá. Una, dos, tres. A ver. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ahí está. Ya pasaste. Ya pasaste. Este, sí, pues mucho de la diversión está justamente en este... Estarse sincronizando, estarse equivocando. Y digo, este, bueno, es parte de los EA Originals. Esta parte en la que EA se quiere ver como buena gente, buena empresa. Y apoya a estudios semi-indies. Y les da ahí su lanita. Y sacan un juego en base a los estándares de EA, ¿no? Entonces, estos canales, no sé si te acuerdas, que hicieron un juego de unos presos que estaban... Que querían salir de la cárcel. Ahorita se me fue su nombre. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Pero también como que fue como que... La forma en la que empezaron, ¿no? Este, estos dos, este... Este estudio pequeño de EA. Y la forma en la que... Andale. Y cómo quieren hacer, como que... Revolucionar, ¿no? La forma de hacer los multijugadores, ¿no? Entonces. Obviamente, estás diciendo que está un poquito choteada. No sé qué opinas tú. ¿Por qué la apagaste? Pues está defendida. Bueno, ya. Este... Así que no sé qué opinas tú. Obviamente, siento que está como... Como película de los ochentas, noventas. De la familia que está, este... Que está bien dramático. Divorciborsiada. Y la niña, este... Que quiere salvar a la... A sus papás cuando... Bueno, ¿no? Igual si lo vemos un poquito más crudo, pues este... Pues ya no es así el mundo, ¿no? O sea, no es tan... Así de que hay no solamente porque la bendición quiere ya, ¿no? Se arreglan los problemas, ¿no? Pero aún así es algo como bonito. Pero siento que ya es como de una película... Ya de los noventas, ya medio viejitas. No, pues es que ya estamos bien mal, o sea... Sí, también podría ser, ¿no? Ya amargados, ¿no? Ya. ¿Para dónde? Ah, es que mejor yo regreso, ya vi. ¿Pero qué toca hacer? Allá está la otra. Hacia... ¿Hacia acá? Hacia el otro lado. Ándale. Ah, ya vi. Ok. A ver. Una, dos... Vamos a avisar. Perdón, a ver. Ahí voy, a ver. Una. Dos, tres. Ajá. Ahí está. Es como que busca código con R's. Ah, pues así sé dónde estás, hombre. Sí. Ah, ya a ver. Creo que aquí tengo que hacer esto, ¿no? Ah, ya iban otra vez. Ah, espérate, ahí está, ahí está. Ah, pues para otro lado, ¿no? Ah, no tienes que subir. Es que ahí está la plataforma. Bueno, ya le hemos visto. Ah, que solamente hay una. Solo hay una, ya, ¿viste? Ahí está, ahí está. A ver. Progúrate. Sí, ya, ya. Ay, mira la Matrix. La Matrix-síña. Este. Sí, me recuerdo el juego que decías. De los cuates que escapan de prisión. Ajá. Ah, creo que no se tiene que subir. Qué bueno que ya... Al final del día es una premisa un tanto más amigable que la de dos cuates que están en la cárcel. Bueno, sí, sí, tienes razón. Siento que más gente lo puede llegar a jugar. Más gente lo puede llegar a jugar. El otro juego no era malo. Creo que la crítica que tenía era que era muy... Ah, mira, tenías que pasar algo. Ah, ya, o sea, te empujo y luego luego me tengo aquí para acá. A ver. Súbete. No, vete para allá. Veanme dónde era. Ah, no, allá. A la derecha. Ah, ya. Ah, no, es que yo digo derecha, pero a tu izquierda. No, ahí está la caja. Ahí, a tu derecha. Ándale ahí. Este. Sí. Tenemos tiempo. A ver, una, dos. Es que si de por sí jugar y hablar es difícil. Ahora coordinar. Jugar, hablar y coordinarte con otra persona al mismo tiempo es todavía más... Pero ahí lo vamos haciendo. Ahí vamos. Este sí es una premisa más amigable dejando de lado que nosotros ya no tenemos alma, como decíamos hace rato. Sí, ya, así de que, sí, ya, que se divorcien, ya. Ya, al carajo, niña. Acéptalo, niña. Acéptalo, niña. Acepta que tus papás no se quieren, ya, ¿no? Este, pero está linda la premisa. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene razón. Bueno, entonces ya, ¿dónde estás? Yo llegué a otro lado. A ver, apresiona un botón. A ver. Ahí. Ahí vienes, ahí vienes. Ajá, ándale. No entendí. A ver, otra vez. No puedo agarrar. Ahí te estoy agotando aire. A ver. Ah, ya, creo que ya me tengo que meter yo. Atíname allá, atíname allá. Me mataste. Pues es que... Te estoy diciendo que me atines para allá. Ya, ya voy, ahí está, mira. En mi pantalla se ve que sí le estoy a usted. Ahora, güey, tú. Ah, que tengo que brincar. A ver, otra vez. No, ¿sabes qué? Mándame los tomates esos. Pero es que... ¿Cómo los agarro? Ah, uuuh. Uuuh, mira, a ver. Estamos bien, este... A ver. Estamos bien hábiles. Sí, sí, sí. Ahí está, ya está bajando. Ah, sí, es cierto. A ver, creo que ya, ¿no? Ah, es como un aspiradorcita, ¿no? Un robotzín. Ya, ya puedo. Ya, yo ya pasé. Ahora, qué feo. Y ahora, púdrete, vete. Y este, como les decíamos, este... Pues está, está curioso. Ah, hay que empujarlo. Está, está entretenido. Ustedes ven que aquí nos estamos... divirtiendo y pues estamos aprovechando un poquito que hoy nos pudimos ver. A ver, ¿qué va a pasar? Voy a callar. Ah, porque la aspiradora... Ah, porque la aspiradora... O sea, tómenlo como tip. Si tienes una aspiradora y no la limpian, cuidado porque los quiere matar. Entonces, esa es como la enseñanza de este juego, básicamente. Stop your bullshit. Ya era lo que se iba a decir. That's bullshit. Ahí está, Antonio Banderas. Es el libro como me... No soy fan de ese libro, la verdad. No tengo que hacer que... Sí, sí, mi papá, como que ya, vete, ya, vete. Ya, ya, hombre. Está, se me hace más, carnal. No sé, se me hace medio creepy, ¿sabes? O sea, sí. O sea, se me hace más creepy el libro que la aspiradora que me quiere matar. Qué bueno que no lo pusieron en español a ti. Sí, no, ya el juego se vuelve R, ¿no? R, ya. No, ahora como con lo que tienen este... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. También tiene su doble sentido, ¿no? El sistema de clasificación mexicana. Ah, mira. A ver. Yo me voy a agarrar acá. Qué bien, te acerco. Ah, tú vete arriba. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ah, tú vete arriba. Sí, ya vi, ya vi. Ah, qué menso. ¿Qué hizo? No, no lo cerró. Corre, corre. Sí, ahí, ahí voy. Ahí va, pero se está. Ah, no. Rami, ahí voy, ahí va. Oh, chingada. ¿Qué pasó? Yo me estoy muriendo, no sé cómo, pero me estoy muriendo. Ah, ahí voy, ahí voy. A ver, tú agárrala. Voy, voy, sub, 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 sub. Ah, no. No, yo bajo. Ahí está. Por ahí ya mírele. Ahí va, ahí está. Órale, chúpate esta. Ya. Ahí le bajamos una. Ah, bueno, te van curando. Eso sí. Sí, o sea, al parecer no está hecho para que, este... Para que te moriste, aprieta ya, aprieta ya. Sí, ya, ya, ya. Ahí está, ahí está bien. O sea, justo hasta cuando te vas a decir, bueno, que no está difícil, te mueres. No, 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 no dije que no sea difícil. O sea, me refiero a que no es esos juegos en el que, pues, como que te estén castigando por morirte, pues. Sí, sí, sí. O sea, no va a ser un Dark Souls, a ver. Ajá, sí. ¿Ya está? Ahí está, ahí está. Órale, man. ¿Sabes que aquí me recuerda mucho a su carita? ¿Te acuerdas de la caricatura? ¿También era una película de una tostadorcita? Ándale, sí, de la tostadorcita valiente. Esta parte como que me recuerda mucho a esa película, ¿no? Solamente que en forma maligna. Bueno, la tostadorcita valiente también tenía los electrodomésticos, este, malignos, ¿no? Este, cuando llegan y la computadora de los ochentas es del mal. Sí, es cierto. Sí, un montón de cosas bien random. Ay, como que es rápido, ¿no? Como que es este, ¿va a agarrar la aspiradora o ya? Espérate. Eso me pasa por, ya te ofendiendo, pedo. Exacto, por estar leciéndole bullshit. Y socket. Sí, sí, sí. A ver, no, vete para acá. Cuando lanzas estas cosas de... Que son como... Ay, qué pienso. Chin, otra vez. Ay, bueno, espérame. Es que ya me atoré. Ya, pues. Ya, te entré ahí como un loop. Ah, chico. Sí, ni modo. Está bien, está bien, está bien. Si pasa. Entré como un loop infinito. Eso es el punto. Sí. Y bueno, pues yo creo que este... Lo logramos. Sí. Este es el primer nivel apenas. O sea, todavía nos falta este... Más por descubrir y más este... Más gameplay. Pero hasta aquí lo dejamos, ¿no? Yo creo que sí. Pues fue un gusto. Recuerden, no olviden darle like. Suscribirse. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Vamos a estar aquí aprovechando que nos vimos para hacer más cositas. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. No. 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 Gracias.